¿Cómo vaneció, pa? Bien, gracias a Dios. ¿Qué bueno? ¿Qué está haciendo? Echándole café a la leche. Echándole café. Otro saltito. Miren, acaba de pasar un señor que vende aguamiel. Este es agua de maguey. Es aguamiel hervida y la acabo de comprar. A mí me gusta mucho. Venden cruda y venden hervida. Y pues a mí me gusta más la hervida. Es pura agua de maguey. 15 pesitos. Aquí Raúl. O sea, mi hermano. Está haciendo hot cakes. Y los hizo con la harina normal. A mí siempre le salen bien. A ver qué pasa. Es un buen único. ¿Qué le pusiste? Esa harina. ¿La harina normal le da? La harina normal. ¿Qué pasa? Azúcar, royal. Para que te salgan así, esponjados. Sí. ¿Qué más? Una pizca de sal. ¿Y qué más? La receta, eh. Apunten. Aceite. Y así es como... En el guatío. Ah, y así es como le están quedando. Ya están. Ya, mira. Ahorita que terminen, les voy a mostrar cómo salieron. Pero para los que no... Los que no saben cómo hacer hot cakes ya con la harina, que no está preparada, sino que la tienen que preparar, aquí está. Y por la montaña. El guatío ya preparó aquí un quequi, como le dicen aquí, o un panqué, como es conocido. Y le puso mermelada. A ver la mermelada. ¿Cuál le puso, papá? Le puso mermelada de esta. Aquí. Pero miren cómo se inflan bonito. Ahí se mira. Sin levadura. Sin levadura ni nada. Y miren, acá ya tiene... Acá el cocinero. Ya no vienen, eh. Pues... Uno, dos, tres, cuatro. Once panqués salieron con tres cuartos de harina. Once, ¿verdad? Poli, unos doce. ¿Tú no te comiste ninguno? Doce, el que está en el sartén. Doce. Ah, sí, el que está en el sartén. Ah, trece con el de mi apá. Trece quequis de buen tamaño salieron con tres cuartos de harina. Harina... No, no es preparada. Miren, les voy a decir cuál harina utilizó. Ay, es esta harina la que él utilizó. Son tres cuartos de harina. Esta es de un kilo. Utilizó tres cuartos. Salieron trece panqueques. Porque ya quedó nomás esto. Y te salieron muy bonitos. Esfonjositos. Uy, hola, hace papanadero. Ay, ¿y? Eso me va para que él no. No, papá mero quién sabe, pero para los que aquí sí. Ándale. Es el melador. Bueno, después de haber almorzado unos deliciosos hotkeys o quequis, me dirijo aquí a la casa de uno de mis cuñados, ya que nos invitó a todos mis cuñados y a mí a convivir un rato y comer unos ricos taquitos de tripitas. Este, ellos son hermanos de mi esposo, así es que les voy a compartir un pequeñito video y pues aquí se los dejo y espero que sea de su agrado. Oye, Capu, es que nada más calienta de este lado. Pásalo para otro lado, perfecto. ¿Quieres más hombre? Otro poquito. ¿Qué empezaría? ¿Cómo lo vas a poner? Sí. ¿Qué pegar? Ah, no, ya no. No, no. No, no, no. Es que el disco de arriba está más puesta, compadre. Sí. Levantale. Chaco. Chaco se lo borra. Chaco, ¿no? Chaco, ¿no? Chaco, sí salió porque se agachó. Ay, sí. Es que estaba así. Ay, qué rico está. ¿Qué pasajitas de... No, no, no. Se va a ir por la música. Este se va a cambiar de oficio. Me voy a poner a vender carmón de tripa. Miren, aquí ya habíamos terminado casi la mayoría de comer. Estaban bien deliciosos. Aquí está uno de mis cuñados. No los grabé mucho o todo porque estaba la música un poquito fuerte y pues yo no tengo los derechos del autor y pues no sé si YouTube, verdad, este, no me deje subirlo así. Así es que les grabé un poquito. Bueno, pues espero que les haya gustado este vlog que les traigo el día de hoy. Muchas gracias y gracias a todos los que están llegando por aquí a este canal de Cande al Día. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Cande y pues aquí los espero en los próximos videos. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!